Yo tengo una prieta detrás de una huerta que da la vuelta a su casa Y cuando le chiflo se asoma luego y va, me besa y me abraza La monto en mi cuaco, la llevo muy lejos, corriendo por la vereda Me llama su flaco y le doy muchos besos detrás de la nopalera Me acerco a su oído, le empiezo a cantar, chatita querida no me hagas penar Yo soy tu ranchero, contigo me dejas al El cielo y la luna serán nuestro amor, un puño de estrellas las damas de honor Que chula es mi prieta, ay que chulo es amar Así enamorados los dos abrazados al pie de los manantiales Los dos nos queremos y alegres nos vemos cantando entre los nopales Yo cargo mi traje bordado en colores, pistola, rifla y cuchillo Floreando la reata reparo mi cuaco, gritando viva saltillo Después a mi prieta la voy a dejar, corriendo a su casa y empieza a llorar Que chula es mi prieta, ay que chulo es amar El cielo y la luna serán nuestro amor, un puño de estrellas las damas de honor Que chula es mi prieta, ay que chulo es amar Sofía de la prensa, ay que chulo es amar Suscríbete a mi trage, ay que chulo es amar